Música Conoce Maracaibo, recuerda tu ciudad El Panteón del Estado Azul es el lugar sagrado donde reposan los restos de nuestros profesores de la independencia y de aquellos ciudadanos que han destacado en diversos ámbitos de la vida social de la región Música Este espacio religioso que data del siglo XVII funcionó en sus inicios como ermita dedicada a San Buenaventura Luego en el año 1988 pasó a llamarse Templo Bautismo al Rafael Urdaneta por albergar el libro de bautismo de 1778 donde se encuentra la fe de Rafael Urdaneta que confirma que este prócer suliano nació en Maracaibo y desde 1995 se convirtió en la sede de Panteón Regional del Estado Zulia El mausoleo posee 39 osarios, entre ellos tres principales los cuales son para el general Rafael Urdaneta, Rafael María Varal y el único cerrado hasta los momentos, el del caudillo general Benancio Pulgar Música El mausoleo posee 4 años con los rostros de cada uno de sus hijos y una estatua de su esposa, María de los Dolores cuya razón de ser se debe a que antes de morir él dejó por escrito lo siguiente solo dejó una viuda y 11 hijos en la mayor pobreza Música 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 Música